A continuación voy a realizar un servlet que pueda realizar las operaciones de alta, baja y modificación sobre una base Atos MySQL. Para ello, primeramente creo un nuevo proyecto, New Dynamic Web Project, al cual voy a llamar por ejemplo servlet project. Este nuevo proyecto web va a tener un paquete, New Package, donde guardaré el servlet, com.pablomonteserin.Servlet. Y aquí será donde creé mi servlet, servlet controller. Para poder realizar este ejercicio necesitaré conectarme con una base de datos. Para ello, en la carpeta lift debo de tener el driver correspondiente para poder conectarme a una base de datos MySQL. Lo cojo de otro proyecto, necesito este driver, el MySQL Connector, lo copio y lo pego en mi carpeta lift. Y empiezo a codificar. Dado que las operaciones son de alta, baja y modificación, estarán en función de un parámetro que le llegará por la URL. Ese parámetro lo llamaré Action y lo voy a recoger en una variable a la que también llamaré Action. Request.getParameterAction. Recojo ese parámetro, lo guardo en la variable Action y a continuación haré las correspondientes evaluaciones para ver qué operación debo realizar sobre la base de datos. Si la acción es alta, aquí iría al código y dado que tengo alta, baja, modificación y consulta, alta, baja, modificación y consulta. Dentro de cada uno de estos condicionales voy a conectarme a la base de datos. Para ello me voy a crear una nueva clase llamada Conexión en un nuevo paquete llamado NewPackage.pabloMonteserin.model.service. Aquí tendré una nueva clase llamada Conexión. Esta clase tendrá un método que me permita conectarme a mi base de datos. Este método será estático, public, para poder hacer desde fuera, static.getConnection. En este método me conectaré a la base de datos y devolveré una conexión. Si devuelvo una conexión, el tipo de dato devuelto que pongo aquí será Conexión. Bien, tengo el código de conexión aquí, es este, lo copio y lo pego en Conexión. Cierro este archivo y aquí vemos que creo un objeto de tipo Conexión al que llamo Database Conexión. A partir de ahí cargo el driver de la base de datos, digo dónde está alojada la base de datos, que la que voy a utilizar es la base de datos librería, y hago efectiva la conexión a la base de datos, pasándole esta ubicación de la base de datos, el usuario y la contraseña. Finalmente, devuelvo el objeto de conexión. Lo que está ocurriendo en este método es que si hay algún problema en la conexión, este problema es capturado y procesado en consecuencia. Pero yo no quiero que esto ocurra aquí, quiero que sea el controlador el que lo procese. Así que voy a cargarme los catch, no voy a capturar el error de aquí, y lo voy a arrojar fuera. Para ello, en el propio método, throws, bueno, voy a permitir que Eclipse me eche una mano. Tengo dos opciones y es añadir throws declaration, este para afuera, y este también para afuera. Los errores son arrojados y recogidos en el Serlet Controller. Dentro del Serlet Controller, yo creo un objeto de tipo connection, llamado con, que contendrá la conexión a la base de datos. Este objeto, necesito importar la clase connection, que acabo de crear, así como la clase connection, es la librería java.sql, y finalmente puede ser que, bueno, este método getConnection arroja unas excepciones que voy a procesar en el propio controlador. Así que voy a hacer un try, dado que estas excepciones se repetirán más adelante, que envuelva todo el controlador. Desde aquí, hasta aquí. Bien. Ya he creado la conexión. Voy a ordenar un poquito el código. Source Format. Bien. Creo la conexión. Creo un objeto de tipo preparedStatement. PreparedStatement. En el que haré la operación de alta. Insert. Into. Nombre de la tabla. Libro. Values. Y serán los que recuperaré de la URL. ISBN, título y, finalmente, precio. PreparedStatement. Tengo que importar su librería correspondiente. Bueno, tengo que escribirla bien. PreparedStatement. 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 Y ahora sí, importar la librería correspondiente. Cargo esto con valores, psdmt, punto, set el primer valor, string. Es el primer valor, número uno. Y lo recupero de la URL. Request. GetParameter. Punto. GetParameter. ISBN. Y a partir de ahí. ISBN, título y precio. ISBN, título y precio. Precio, como es un objeto de tipo double, en mi base de datos, en vez de setString, usaré setDouble. Por tanto, tendré que transformar la cadena de texto recuperada de la URL en un objeto de tipo double. Double. ParseDouble. Finalmente, ejecuto la sentencia. Y con esto ya bastaría para el alta. La baja es exactamente lo mismo, lo único que, variando la sentencia SQL que voy a ejecutar. Sería delete from nombre de la tabla, libro, where, pongo un where porque si no eliminaría todos los registros, ISBN, porque voy a borrar en función del libro, igual a interrogación. Y aquí, en el momento de pasar los parámetros, solamente le paso el ISBN. Me acabo de dar cuenta que esta es la primera interrogación, esta sería la segunda y esta sería la tercera. Bien. Aquí solamente tengo una, que es el ISBN. Y finalmente ejecuto la sentencia. Luego tengo modificación, copio el código de alta y lo pego en modificación. Pero, cambiando la sentencia SQL que estoy utilizando. Update. Nombre de la tabla, libro. Set. Set. Título, igual a interrogación. Precio, igual a interrogación. Where. Isbn, igual a interrogación. Me cargo el resto. Y así quedaría. Primero viene el título. Primero viene el título. Luego el precio. Y finalmente el ISBN. Título, precio, e, is, ISBN. Primero, segundo y tercero. El último es la consulta. La última operación que voy a realizar es la consulta. Copio el código. Y voy a hacer una consulta para un registro en concreto. Así que la consulta quedaría algo así. Select asterisco from libro. Libro. Where. El libro tiene que estar igual que en la columna. En minúscula. Where. Isbn, igual a cierto valor. Que reflejo con una interrogación. Termino, cierro, salvo. Y le paso la interrogación. Cuando ejecute esta consulta, voy a almacenar su resultado en un result set. Pero para ello, no me vale el método execute, que me vuelve un booleano. Sino el método execute query. Esecute query. Acto seguido, inicializo el resultado de la consulta con rs.next. Y creo un objeto print writer que me permita imprimir en pantalla. Y lo utilizo para imprimir los resultados de la consulta. Y lo utilizo para imprimir los resultados de la consulta con rs.getString título y precio. Pero ya no es, este no es getString, sino que sería getDouble. Hecho lo cual, comienzo a ejecutar. Bien, vemos el estado inicial de la base de datos. Voy a insertar un registro con alta. Para evitar este error 500, debo introducir los parámetros correspondientes. Voy a hacer un alta para un libro cuyo ISBN será 5.5.5. Su título será 5.5.5 y su precio también será 5.5.5. Ejecuto, parece que no me da ningún error. Voy a la base de datos y compruebo que efectivamente tengo el registro insertado. Ahora voy a borrarlo, para ello cambio alta por baja. Aquí solamente tiene sentido el parámetro action y el parámetro ISBN que serán utilizados para dar de baja. Ejecuto, voy a la base de datos y el último registro ya no está. Ahora voy a hacer una modificación y voy a modificar el registro cuyo ISBN es 4.4.4. Va a ser una modificación del registro cuyo ISBN es 4.4.4. Su título va a empezar a ser 7.7.7 y su precio también 7.7.7. Ejecuto, voy a base de datos, compruebo y así es. Y finalmente me queda la acción de consulta. Voy a consultar el registro cuyo ISBN es 4.4.4. Los demás parámetros no tienen relevancia. Ejecuto, ejecuto y me muestra efectivamente el título y el precio de ese libro. Si pruebo con otro, quizás un poco más representativo. Por ejemplo, el que tiene ISBN suerte. Ejecuto suerte y 10 son los valores devueltos. Suerte y 10 efectivamente son los valores que están en la base de datos.